Ahora si vamos a hablar con, es un rostro conocido Soy hermana de la otra, de Valeria, de Liz Analia Liz Analia de Liz Analia, claro, y está Patricia de Liz Analia Bueno, Liz, vos como, Cristiana, contanos, como viste el partido, el campeonato en si Dentro de la cancha, la verdad que nos toqueaban partidas difíciles Como estaban hablando, San Martín, Tres Lagunas también anoche Y bueno, y hoy, que fue durísimo, y que pudimos ir con un partido libre Con pelotas preparadas, que iba a ser, los resultados, decíamos, pasábamos a semi Y era un resultado de 1 a 0, o sea, diferencias mínimas Desde los octavos ya casi, porque ya eran, estaban los mejores equipos En el, usted, la verdad, tu hermana tiene una pierna porque fue un golazo Sí, sí, la verdad que sí, no le he metido todavía, no podemos creer, la verdad, pero bueno Y Barretos está con mucho más Sí, en realidad, no fueron muy claros tampoco sus llegadas, o sea, los dos tuvimos, pero Sí, nos echamos un poquito más para atrás, pero... Y cualquiera, cualquiera está ahí, ese cabezazo de la 19 de él Sí, sí, después de una tapada, como le dijimos recién a Lodimu, que le puso la pierna Y pues, sí, eso también salvo Bueno, por último Liz, cómo sigue tu carrera futbolista y qué le dirías a las chicas más jóvenes de tu pueblo y de Formosa Porque tengo entendido que vos tenés la posibilidad de jugar en Buenos Aires, un equipo muy importante Que no podemos decir ahora, estuvimos hablando con Betete y nos decía que tenés la posibilidad Ah, sí, sí, está la posibilidad Porque por ahí las chicas dicen, no, esto es para entretenerme nomás, para... Sí, no, no O no voy a llegar, vos crees... Nosotros, o sea, le voy a contar un poquito, nosotros somos de Santa Rosa, sería una colonia cerca de Espinillo Y habíamos jugado con Espinillo, justamente, un torneo en Laguna Nainés Y ahí nos vio San Lorenzo de Formosa, sería Y hace cinco años que estábamos allá, seis sería este año Y justamente quiero mandar un saludo porque hoy está cumpliendo 63 años de historia El Club San Lorenzo, o sea, nosotros ya somos parte de ahí, del plantel Y bueno, sí, hace poco fuimos... ¿Cuál es el primero? Sí, nosotros fuimos justamente a San Lorenzo de Formosa con esa idea De dar el salto, pero después no se nos dio en aquellos años Pero hasta ahora seguimos intentando Y si no, bueno, vamos a seguir, obviamente, el fútbol es... Muchas gracias Liz, y lo mejor para esta tarde Dale, dale